El Poder Judicial sentenció al congresista Wilmar Helera, de Somos Perú, por el delito de colusión agravada a seis años de pena privativa de la libertad efectiva. Esto significa que el parlamentario deberá cumplir con la condena en un centro penitenciario por los hechos cometidos antes de que asumiera el cargo dentro del Poder Legislativo. El juez Ronald Soto Cortés ordenó la ubicación, captura e internamiento en un penal para hacer cumplir la resolución. Como se recuerda, Helera es investigado por su participación como supervisor de la obra, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Paca y Pampa, Ayabaca, Piura. Similar condena, se impuso al exinspector de la obra, Wilder Alexander Mogollón, y al contratista José Luis Cortegana Sánchez, quienes junto a Helera García deberán cancelar de manera solidaria una reparación civil de un millón cien mil soles.